Buenos días, don Pedro. ¿Y por qué trae esa cara? No, mi doctor. Aburrido con la baja producción de mi ganado. La sal que utilizo ya no me da resultados. Don Pedro, mejor use ganasal. Ganasal da tan buenos resultados que es la marca oficial de ASO CEU. Ah, entonces no se diga más, mi doctor. Véndame ganasal. Ganasal. Salen mineralizadas, proteínadas y energizadas, bloques nutricionales y grasas sobrepasantes, ganagras y más de 50 años de experiencia. Ganasal, porque los que saben, eligen lo mejor. Mi nombre es María Amparo Telles Vardas. Soy médica veterinaria de la Universidad de La Salle. Actualmente trabajo con Kimpac S.A. Hago la parte de dirección de la zona Cundinamarca y Boyacá. Anatomía y fisiología de la URI. Entonces, la URI de los mamíferos cuadrúpedos, por su ubicación ventral, está diseñada para ofrecer al ternero una forma fácil de tomar leche. Se encuentra ubicada por fuera de la pared abdominal en la parte posterior. Está constituida por cuatro glándulas mamarias. Una, dos, tres y cuatro glándulas mamarias. Son mejor conocidos como cuartos y cada cuarto es una unidad funcional independiente. La URI posterior es ligeramente más grande que la URI anterior y la URI posterior produce el 60% en promedio de leche y la URI anterior produce el 40% en promedio. Anatomía de la URI, entonces, como le dije, está compuesta por cuatro cuartos. Está compuesta por ligamento suspensorio lateral, ligamento suspensorio medio, tejido conectivo, piel y pezones. Ligamento suspensorio lateral, entonces, un grupo de ligamentos y tejido conectivo mantienen la glándula mamaria adosada prácticamente a la pared abdominal. La mitad derecha e izquierda están separadas claramente, como se puede ver en la parte posterior, por un ligamento que se llama el ligamento suspensorio medio, que es este, suspensorio medio. Y la URI anterior de la posterior está separada por finas membranas de tejido conectivo que separan, entonces, el cuarto anterior del posterior. Ante la vista, a la parte externa, esta separación no se ve, ¿sí? Es casi una separación interna. La URI de la vaca debe tener un tamaño suficiente para producir grandes cantidades de leche, pero no debe ser tan grande para que no se debilite su fijación al cuerpo de la vaca. En las vacas lecheras, la URI actualmente pesa de 35 a 50 kilos cuando la URI está llena de leche. Esto es, pues, cuando pesa 50 kilos es la leche que se ha acumulado durante los ordeños. Las principales estructuras son, entonces, como ya les dije, el ligamento lateral, el ligamento suspensorio lateral y el ligamento suspensorio medio, ¿sí? Entonces, es importante que sean resistentes, porque cuando no son fuertes, el problema conocido como URI es colgada, que es lo que vemos en esta diapositiva. URI pueden sufrir los siguientes problemas. Entonces, pueden estar más expuestas a los golpes, pueden presentar dificultades para ordeñarse correctamente y puede tener, puede ser predisponente para la presentación de mastitis. Estas vacas con estas URI es así, por lo generalmente es mejor descartarlas de los atos lecheros. Sistema secretor de la leche y conductos. Bueno, primero les voy a explicar que existen varias partes en la, pues, en cada cuarto, en la parte interna de la glándula mamaria. Primero, que son el tejido glandular, ¿sí? Los ductos, ¿sí? Ductos mayores, que son estos, y los ductos menores, que son estos. Los alveolos, que son como estas moritas que vemos, como estas uvitas, perdón, que vemos. Estos son los ductos y este es un ducto ya más grande. La cisterna glandular, que es esta, acá también se puede ver. La cisterna del pezón y este es un alveolo. Bueno, entonces, la URI, como ustedes lo saben, es una glándula exocrina. Exocrina quiere decir que produce leche, ¿sí? Debido a que la leche es sintetizada, la leche es sintetizada en unas células que se agrupan, que se llaman células epiteliales. Y luego es inscritada, acá, al lumen, por unos tubulos conectores que la llevan hasta el ducto de la cisterna del pezón. Los conductos terminales y los alveolos, esto es un alveolo, ¿sí? Y estos son los conductos terminales, son microscópicos. Y se componen de una capa simple de células epiteliales. La función de estas células, como les dije, es producir leche, pero ¿cómo lo hacen? Ellas sacan los nutrientes de la sangre y los transforman en la leche y los cargan en el lumen y luego van a lo que ya les dije, los conductos terminales, que son estos. En cada alveolo hay una red capilar, está compuesto por arterias y por venas. Ellas lo que hacen es que ellas contienen los nutrientes y las hormonas para la síntesis de la leche. Retiran los productos de desecho de las células alveolares o células epiteliales. Igual también hay una red de células por fuera del alveolo que se llaman células mioepiteliales, ¿sí? Que son unas células musculares especializadas. Estas envuelven el alveolo y lo que hace es que se contraen en respuesta a la hormona oxitocina, ¿sí? Estos alveolos que ustedes ven acá, cada uvita es un alveolo y cada racimito de estas uvitas se llama lobulillo. Y cada lobulillo a su vez está compuesto por un lóbulo, que es esto que ven. Que estos son los conductos terminales y estos son unos conductos. Entonces, cada lóbulo, cada lóbulo de estos tiene entre 10 a 100 alveolos que drenan por medio de un conducto común que es este, ¿sí? Como les dije, cada cuarto funciona por aparte, solito su leche. O sea que si un cuarto tiene mastitis no afecta al otro cuarto, ¿sí? Entonces, el pezón libera solamente su leche por su propio cuarto a través de un orificio que se llama esfínter o meato del pezón. Del esfínter del pezón está, pues, es formada por un fuerte tejido muscular. O sea que es mantener cerrado, impide la leche y también evita que ingrese suciedad a la glándula. Si este tejido del que estoy hablando, el muscular, se deteriora porque la vaca se lastima o porque en un equipo de ordeño predispone a la aparición de mastitis. Subiendo acá, esta otra parte del pezón se llama cisterna, cisterna del pezón. Y más arriba, acá está la cisterna del pezón, está la cisterna glandular, pero acá hay algo muy importante en esa parte. Y es esto, se llama pliegue del pezón. Acá en este pliegue del pezón es donde se adosan las pezoneras. Entonces hay que tener mucho cuidado, que si esto se lastima el pezón por mala utilización de la pezonera, puede predisponer a mastitis. En la cisterna glandular, es una estructura, esta es una estructura donde es un gran colector de leche. A partir de la cisterna existen unos ductos o unos conductos o canales por donde se mueve la leche como ya les dije anteriormente. De qué depende que una vaca dé más leche de otra, depende de la raza, depende de la genética que tenga la vaca y depende también de las lactancias que tenga la vaca. ¿Sí? Eso es específico de cada vaca. Sistema circulatorio y nervatorio. Entonces, el sistema de nervios. Que sucede que este sistema es estimulado por una clase de cosas externas que existen, ¿sí? Que son, por ejemplo, el sonido del ordeño, más adelante lo vamos a ver, es tomando un estímulo al cerebro y se produce la leche, ¿sí? Y está muy relacionado con el sistema circulatorio. ¿Dónde se fabrica la leche? Entonces, como ya les dije, entonces la leche se fabrica en los alvéolos, ¿sí? Que se llama sistema secretor, que tiene la forma, como ya lo vimos, de un racimo de uva. Y cada uvita, como les mostré acá, cada uvita es un alvéolo mamario. Dentro de cada alvéolo se encuentran las células secretoras, que son estas. Acuérdense que lo que hacen es sacar los nutrientes de la sangre necesarios para fabricar la leche. Luego estas las llevan al lumen y del lumen va a los conductos y para la cisterna glandular. Como ustedes pueden ver acá, este es un corte transversal de la uvra. Y podemos ver dos sectores. De ubicación o almacenamiento de la leche. Uno superior, donde se almacena la leche alveolar, y uno inferior, donde se almacena la leche cisternal. Normalmente, antes del inicio del ordeño, el 70% de la leche que se fabrica, se encuentra en la parte superior, que es la leche alveolar. Y el 30% restante, se encuentra en la parte inferior de la grándula, como la leche cisternal. El 30%. Hay autores que dicen que la leche alveolar se encuentra en el 80% y otro en el 20%. Eso depende de cada persona. Lo que más de literatura es que es entre el 70% y el 30%. La composición de este niño. Hay que tener mucho cuidado con no sobreordeñar a la vaca. Para que no se presenten problemas de alto recuento de células somáticas. La bajada de la leche. ¿Cómo se produce? Bueno, recuerdan que ahorita les hablé de la parte de inervación, que hay unos estímulos. Se estimula la vaca en la parte cerebral y eso. Bueno, acá les voy a decir cuáles son los estímulos. Entonces, primero los estímulos son la máquina de ordeño, el masaje que hace el operario, o la persona que va a operar el masaje y el lavado de las personas, los ruidos y los movimientos característicos del ordeño, el suministro de alimento o que la vaca esté viendo al ternero, pero pues obviamente en lechería especializada esto ya casi no, esto casi no, esto no se ve, sino el estímulo puede ser la alimentación. En algunos casos no dan alimentación, pero siguen existiendo los otros estímulos. Y otro estímulo importante es que funcione muy bien el equipo de ordeño. Entonces, todos estos estímulos lo que hacen es que se presente un buen ambiente que favorece a la realización de un buen ordeño, un ordeño correcto y completo. Los estímulos estos, entonces, lo que van a ser estos estímulos es que producen un impulso nervioso que llega al cerebro, ¿sí? Producen un impulso nervioso acá, llega al cerebro. Cuando llega al cerebro, más especialmente en el hipotálamo, en la hipófisis, ¿sí? Se ordena la liberación de una sustancia que se llama la oxitocina. La oxitocina llega a la ure, especialmente al alveolo mamario, que actúa, lo que hace es que empiezan a actuar, acuérdense, los músculos, las células musculares que son las mioepiteliales se contraen y hacen que las células epiteliales produzcan leche, estas vayan al lumen, vayan a los conductos de la leche y se produzca la bajada de la leche, ¿sí? Entonces, ya sabemos cómo es que se produzca. En alveolo se produce la leche, baja por el lumen del alveolo, baja los conductos del pezón, luego estos van a la, pues, a la cisterna glandular, luego al, al, a la cisterna del pezón, luego al esfínter del pezón y se produzca la bajada de la leche. Listo. También ocurre con la bajada de la leche porque hay retención de leche. Entonces, si por algún motivo la vaca se asusta o se pone nerviosa por maltrato, ruidos inusuales, personas extrañas, perros ladrando, entonces su cerebro lo que hace es encargarse de producir otra hormona. ¿Cuál hormona? La adrenalina. También se llama la hormona del miedo. La adrenalina lo que hace es anular el efecto de la oxitocina y no se produce la correcta bajada de la leche. Entonces, si esto ocurre, el ordeño queda incompleto. Entonces, acuérdense que deben estar muy bien la parte de los estímulos, deben ser estos, que funcione muy bien, que la vaca siempre tenga lo mismo que es el alimento, el sonido de la máquina, el lavado de, ¿sí? De los pezones. Si esto se produce, si estos estímulos producen la bajada de la oxitocina. Si no, ya sabemos que producen la adrenalina por otro ruido y se produce un ordeño incompleto. Gracias. Amigo ganadero, ¿sabía usted que una correcta nutrición animal está compuesta por diferentes nutrientes como los minerales, la energía y la proteína? Escuche con atención esta información de su interés. El Enerpro Levanteceba es una formulación especial diseñada por Ganasal que se distingue por su correcto balance de minerales y la adición de fuentes de energía en la forma de almidones y especialmente grasas sobrepasantes. Incluye también fuentes de proteína, básicamente como nitrógeno no proteico. A diferencia de otras sales proteinadas del mercado, Enerpro Levanteceba contiene probióticos que ayudan a mejorar la digestibilidad del forraje permitiendo que se obtengan más nutrientes desde el mismo. También contiene grasa sobrepasante Ganagras, la mejor fuente de energía para suplementar al ganado y lograr mejores resultados. Utilice Enerpro Levanteceba durante la ceba y el levante de machos, en hembras de levante, en cría recién destetas, durante la época de verano y mejore los resultados de su ganadería. Desde que utilizo Enerpro Levanteceba en mi ganadería he tenido mejores ganancias de peso, mis ciclos de ceba se han acortado y la presentación de mis ganados ha mejorado. Definitivamente con Enerpro Levanteceba mejoré mis ingresos económicos. Para mayor información consulte por el técnico de Ganasal en las principales agropecuarias del país. Buenos días, mi nombre es Carolina González Villa, soy zootecnista de la Universidad de La Salle, trabajo para Kimpak de Colombia, ejerciendo el cargo de representante técnico comercial en Sabana de Bogotá. El tema de hoy son razas de ganado lechero. En el mundo existen aproximadamente 800 razas de ganado o vino reconocidas y han sido seleccionadas por su adaptación al medio y por su sustento productivo. A través de la historia, los hombres han realizado selección de animales pues según su enfoque productivo, logrando formar razas de ganado que maximizan la producción, ya sea de leche, de carne o ambas, que serían los dobles propósitos. Las razas especializadas en producción de leche se han seleccionado por su capacidad de producir altos volúmenes de leche por un largo periodo de tiempo y se caracteriza por una estructura corporal muy angulosa, triangular, poca musculatura y una buena conformación de susurres, como podemos observar en la imagen. Por el contrario, el ganado cárnico presenta una formación de un cuerpo rectangular con área de cuerpo mayor que le permite muchísimo más espacio para la acumulación de carne. Aquí se ve en las imágenes las dos conformaciones muy claras del ganado de carne y del ganado de leche. La selección ha hecho que las vacas de tipo de leche destinen la mayor parte de los nutrientes consumidos a la producción de leche. A diferencia del ganado de carne, pues que almacena esos nutrientes en su cuerpo, ya sea en forma de grasa y de carne. Al comparar la formación ósea de estos dos tipos de ganado, podemos decir que el bovino de leche tiene huesos delgados, una piel fina, viéndose flacos y angulosos, a diferencia del bovino de carne que posee huesos y piel muchísimo más gruesos y por la acumulación de carne tienen un aspecto muchísimo más curvilíneo. La diferencia entre las razas de ganado están clasificadas según la especie y su origen. Entonces, ahí serían bovino o bocíndicos. Entonces, según la clasificación de la especie, el ganado óvino se clasifica en dos especies. Los bocíndicos son bovino europeo, son razas originarias de Europa, reconocidas en todo el mundo por su alto rendimiento en producción de leche, carne y por la precocidad de sus crías. En cuanto al bocíndicos, que es el bovino índico, también conocido como ganado cebú, es mucho más popular en países de trópico, en los cuales se ha procedido a realizar muchos cruces con animales bocíndicos. Estas razas se caracterizan por su adaptación a altas temperaturas, forrajes de baja calidad y condiciones adversas y alta carga parasitaria. Aquí podemos ver una gráfica con las diferencias entre bocíndicos y bocíndicos. Podemos encontrar varias, que es básicamente morfológicas entre el bocíndicos y el bocíndicos. En la diapositiva observamos a la izquierda un toro bocíndicos y a la derecha un toro bocíndicos, donde podemos comparar cada una de las diferencias que les voy a ir describiendo. Presentan pliegues cutáneos, jiva pigmentada y elástica, un ombligo colgante, ojos alargados y achinados, presencia de papada, miembros largos y de huesos finos. Pancha, corta y oblicua y ha desarrollado una mayor resistencia de parásitos. Comparada con la Bostaurus, tiene pelo largo, tiene pocos pliegues cutáneos, jiva, pelaje corto y pigmentado. Precucio muy corto, ombligo no colgante, ojos redondeados, ausencia de papada, miembros cortos y huesos gruesos y una grupa amplia horizontal y menor resistencia a parásitos. Bostaurus, de las razas existentes en el mundo, solo unas pocas han sido seleccionadas por sus aptitudes de producción láctea. Hay seis que producen la mayor cantidad de leche para el mundo. Están la Jersey, la Holstein, la Pardo Suizo, Wernstein, Erchein, Shorton Lechero. En Colombia predomina la Holstein, la Jersey, la Pardo Suizo, la Erchein y algunas doble propósito como son Simen, Sal, Normando y Montpellier. Con el desarrollo de las ganaderías en el Trópico Bajo han venido expandiéndose otras razas, Bostindicus y sus cruces. Las principales razas productoras de leche son el Girlechero, el Guceran, el Red Cindy y cruces Compostaurus como es el caso del Quirolando que es el cruce entre Holstein y Girlechero. Estas son las razas lecheras de las cuales vamos a hablar son las predominantes aquí en Colombia. Entonces vamos a empezar a conocer cada una de las razas que son predominantes en Colombia. La raza Holstein La raza Holstein es originaria de las regiones centrionales de Holanda, Freya Occidental y Países Bajos del Norte. Poco se sabe pues de su origen remoto pero no hay duda que pues fue en Holanda y fue un producto de cruce de vacas blancas de Freya y negras de los bárbaros. Por un nombre inapropiado lo llamaron Holstein. En Estados Unidos se llama Holstein pero en el resto del mundo se llama Freya. Las bondades de la raza una de las principales características es su sobresaliente producción en leche con un promedio aproximado de 7.988 litros por lactancia a 305 días con un porcentaje de grasa del 3.6%. Tiene un mérito genético genético sin igual han trabajado muchísimo esta raza en seleccionar animales de alta producción. La mansedumbre de este animal es muy buena y pues ayuda muchísimo ya que son animales de lechería especializada que todos los días hay que ordeñarlos entonces es una bondad buenísima de esta raza y la alta selección genética. La Holstein se caracteriza por tener un peso en hembras maduras de 650 kilos y una estada de 1.50 metros las crías tienen un peso al nacimiento aproximadamente entre 35 y 50 kilos. La cabeza del animal es una cabeza descarnada con ojos grandes y brillantes y ancha con mucosas negras las orejas son alertas con unos cuernos blancos con pitones negros. El cuello de estos animales es largo anguloso y sin desarrollo muscular. La conformación corporal del animal entonces en la línea dorsal es fuerte y recta una cruz bien definida y un ángulo con vértebras dorsales ligeramente sobresalientes con relación a la paleta. Las costillas bien apartadas entre sí de un hueso ancho largo y plano los blancos son profundos y son muy refinados muslos vistos desde atrás bien apartados entre sí cediendo amplio espacio para la ubre y su inserción posterior. El pelo y la piel la piel es fina y plegable con un pelo muy fino la capa de blanco y negro y también existe una capa de color blanco y rojo. las ubres de esta raza son muy bien balanceadas y fuertes son adheridas con mucha capacidad los pezones son ideales y bien separados son verticales y son simétricos la leche de esta raza es la de menor densidad y concentración de sólidos por unidad de volumen comparada con nuestra raza no obstante pues su mayor producción compensa este déficit en cuanto a los sólidos totales que presenta la leche la jersey la raza jersey se origina en una pequeña en una pequeña isla llamada jersey la cual se localiza en el canal de la mancha se fue desarrollando en 1700 adaptada a las necesidades de los habitantes y de la isla y a las posibilidades porrajeras de un medio limitado las explotaciones contaban con superficies reducidas y las vacas debían cederle espacio a los cultivos es por eso que en 1943 los isleños motivados por el interés que presentaban sus pequeñas vacas decidieron preservar las características de la raza y prohibieron el ingreso a la isla de bovinos que no fueran destinados a la faena de esta forma y a partir de esta fecha se asegura la pureza de la raza en 1784 se comenzó a exportar ejemplares a Inglaterra y las pruebas que allí realizaron confirmaron la superioridad de la raza en cuanto al rendimiento por la grasa que presenta la leche la demanda de la vaca ayer sí fue en aumento y durante el siglo XVIII muchos ejemplares ya llegaron a Sudáfrica Australia a Tasmania y especialmente a Nueva Zelanda en donde la rápida dispersión hizo constituir el 80% del rodeo o de la ganadería lechera de este país y posteriormente ya ingresó a América con una creciente difusión y utilización en cada uno de los actos ganaderos creando así bases importantes desde Canadá hasta Argentina las bondades de la raza Jersey la rentabilidad se representaba por su alto índice de conversión de pasto a leche por la calidad de su producto en cuanto a mayor contenido de grasa y proteína adicional a esto y como característica de resaltar es un animal de menor volumen y por el cual le permite desplazarse sin causar excesivo daño sobre las pasturas la productividad su menor tamaño y su gran capacidad de conversión hace que esta raza sea la mejor opción para productores lecheros el promedio de producción de la leche a los 305 días en nuestro país es aproximadamente de 5000 litros con una media de producción de grasa de 4.5 y proteína de 3.63 con unos sólidos totales de 13.67 encontrando animales con las pasturas promedios terminando de más de 7600 litros a una media de producción de área superior a 25 litros pues en la actualidad la leche yersi está siendo reconocida en la industria procesadora y posterizadora debido a su alto contenido de grasa y proteína y sólidos totales dando mejor rendimiento a estos productos la mansedura la leche cuenta con la particularidad de adaptarse perfectamente a todo tipo de manejo incluso pues ser ordeñadas solas o en conjunto con otra raja la precocidad su rápido desarrollo productivo y su pubertad temprana le permite obtener preñeces antes de los 15 meses de edad fertilidad tiene intervalos entre partos más cortos lo que conlleva a lograr más terneros durante su vida útil la longevidad la conformación de sus subres y de sus patas le convierten en una de las razas con mayor vida útil de lato tiene facilidad de parto debido a que el canal del parto es amplio fácilmente dilatable y baja peso bajo peso en sus crías que es aproximadamente de unos 25 kilos pues permite minimizar los problemas de distocias calidad de la leche entre las proteínas que se encuentran en la leche jersey está la caseína que es el componente más importante para toda la parte de la industria láctica características raciales el peso del ganado jersey oscila entre 360 y 440 kilogramos es un animal de talla pequeña y de una alzada de 1.25 su cabeza es pequeña y tiene características tiene una característica que es una hendidura o con cavidad frontal tiene una frente muy ancha es una cara corta y descarnada arcos orbitales destacados el morro es amplio tiene una expresión vivada los ojos son saltones y el hocico muy oscuro las mucosas son pigmentadas negras o de color gris oscuro la conformación corporal podemos ver que los lomos de las vacas jersey son anchos y con una grupa larga y amplia sensaciones coxofemorales y punta de las nalgas también anchas las costillas están muy bien arqueadas el pecho es profundo y el cuerpo cuando se mira de costado o desde atrás es cuneiforme las extremidades son delgadas y con pezuñas oscuras en cuanto al piel la piel y el pelo es un animal de pelo corto y el color varía de cervato a café o a café negruzco que puede ser completo o presentar algunas manchas blancas pequeñas tanto las vacas como los toros tienen zonas de la capa más oscuras especialmente en la cara que en muchos animales es de pelaje oscuro el color de la ubre y del vientre y las caras internas de los músculos son muchísimo más claros que el resto del cuerpo y todas las vacas poseen hocico negro y pestañas negras en cuanto a la ubre esta raza tiene una ubre ampliamente desarrollada y bien conformada el tejido mamario es suave elástico y flexible resaltando las venas intrincadas y ramificadas es de resaltar que se trata de una raza alineada en forma exclusiva hacia la producción de leche posesionándose como la segunda medicha categoría en el mundo la raza pardo suizo la raza pardo suizo tiene sus orígenes y se remontan a 200 años antes de cristo se desarrolla en los valles y montañas de suiza central constituyéndose en un núcleo de gran pureza y haciéndose muy fuerte es una raza grande y rústica es una de las más antiguas de las seis razas lecheras short on lechero horse en jersey wesley y airshire comienza el camino de las elecciones especializadas a la rama lechera mostrando en los últimos 50 años el mayor repunte entre todas las razas las bondades de la raza es reconocida por sus buenas patas y presuñas lo que confiere ventajas en el pastoreo es la segunda raza más productora de leche en el mundo con una producción promedio de 6.779 litros con una grasa de 4% y una proteína de 3.5% tiene una gran docilidad tiene una fortaleza y es que hace que se adapte fácilmente a las diferentes condiciones climáticas se desempeña muy bien en condiciones de pastoreo es un animal muy longevo tiene excelentes adaptaciones al trópico el parto suizo las características de la raza entonces en cuanto al peso en vacas adultas pueden llegar de 600 a 700 kilogramos tienen una cabeza ancha y moderadamente larga en cuanto a la conformación corporal tiene un pecho largo y profundo y ancho en su piso con un arqueamiento de las costillas anteriores empalmándose bien hacia los hombros con un cuerpo largo profundo y muy amplio un cuello largo y delgado que se adhiere suavemente con los hombros y nada con el dorso prominente cuanto a la piel y el pelo es de varias tonalidades que van desde el color plateado hasta el pardo oscuro la urea del pardo suizo tiene un sistema mamario muy fuerte es muy bien balanceada con una adecuada capacidad con una excepción de la urea delantera suave de moderada longitud y anchura en la parte posterior la urea trasera con excepción fuerte y ancha y alta algo redondeada hacia el piso de la urea un fuerte ligamento central que divide muy bien la urea pezones de tamaño uniforme de mediana longitud y diámetro la raza herchave la raza herchave tiene origen en Escocia en la parte norte de Gran Bretaña ese es el lugar donde se originó esta raza recibe su nombre porque fue en el condado de Ey donde se desarrolló entonces pues por eso es su nombre herchave tiene mucho que ver con la raza Flemish originaria de Holanda y asentada en Escocia también es probable que tenga sangre de ganado proveniente de la isla de Jersey Wersen o Alderney la raza tomó vigencia a partir de 1705 en cuanto a las bondades de la raza tenemos que tiene una facilidad de parto por lo que tiene los isquiones a nivel de las puntas de la cadera es una raza muy longeva tiene una resistencia física alta tiene muy buena conversión alimenticia su resistencia y adaptabilidad es muy buena es una raza muy rústica en cuanto a la calidad de la ubre tienen unas ubres con una textura ideal y tienen muy buena calidad de leche características raciales la archa son animales de esqueleto muy fino y una hembra puede pesar de 450 a 550 kilogramos en promedio ya con su peso adulto la cabeza es de una longitud media presenta cuernos delgados que crecen hacia afuera y adelante devolviéndose después hacia atrás por las puntas que son de color en cuanto a la conformación corporal la línea dorsal es horizontal las costillas son bombeadas el tercio medio grande y presenta una buena profundidad torácica el pecho es lleno y ancho dándole suave a su línea y una feminidad a la raza en cuanto al piel y el pelo el color de la capa es rojo de cualquier tono castaño o blanco siendo cada color netamente diferenciable el blanco y negro es una combinación de color muy común pero no goza de mucha aceptación la capa más popular es de color castaño oscuro y blanco en el cuerpo con manchas de color rojo en la cabeza en algunas estirpes el color blanco predomina mientras que en otros pues son como manchas la piel es de un grosor medio es muy flexible y es ligeramente pigmentada la urea de esta raza es especialmente simétrica es muy bien ligada y desarrollada por delante y alta por el tercio trasero los pezones son de tamaño mediano están muy bien separados y son bien pequeños tienen una textura glandular muy fina comparación de la producción de la leche en esta tabla podemos observar las diferentes razas de las que les hablé cada una tiene su producción promedio y podemos observar que la Holstein es la raza con mayor producción de leche pero en cuanto a la calidad es un poco baja comparada con la yerte la yerte está en un segundo lugar en cuanto a producción total pero está en un primer lugar en cuanto a los a los contenidos en cuanto a contenido de de grasa y de proteína en la leche y ya con ya con esto terminamos el tema de raza lechera ¿desea mejorar la reproducción de su hato de cría? entonces preste atención el enero enero de cría es una formulación especial diseñada por ganasal que se distingue por su adecuado balance de minerales y la complementación de energía como grasa sobrepasante y almidones proteína especialmente en la forma de nitrógeno no proteico y probióticos EnerProt Cría le permitirá mejorar la condición corporal de sus vacas reducir los días abiertos aumentar los porcentajes de preñez aumentar la producción de leche y mejorar los pesos de las crías teniendo en cuenta que la energía es el nutriente más limitante en la dieta diaria de los vientres en reproducción nuestro producto EnerProt Cría se distingue por la inclusión de la grasa sobrepasante ganagras la cual presenta un nivel muy adecuado de ácidos grasos insaturados esenciales omega 3 y omega 6 el mayor diferencial que tiene la formulación de la EnerProt Cría con respecto a las fórmulas es su concentración relativamente alta de minerales lo que permite que con raciones relativamente menores se puedan llenar los requerimientos de los vientres en reproducción su ministro EnerProt Cría a sus vacas cuatro semanas antes del parto y hasta 90 días después del parto de esta manera logrará mejorar los resultados reproductivos en su acto en su acto ¡Gracias!